¿Cupita? ¿No quiere una Cupita? Bien, bien, bien. ¿Y usted, compadre? ¿Cómo está? Estoy muy bien. Estoy muy contento, la verdad, y que ya está el cuarto episodio de nuestra tánica serie de Super Mario All-Stars. La verdad es que estamos muy bestias, ¿eh, Tony? O sea, llevamos cuatro vídeos de estos y estoy procesándolo y estamos muy bestias, ¿eh? Pero bueno, ¿estás listo, Tony Gamer, para nuestras aventuras del día de hoy? Estoy listo para sufrir. ¡Yay! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Vamos a comenzar, Tony Gamer, porque hoy tenemos mundo 7 y esperamos mundo 8, ¿eh? Así que... Esperamos. Suerte el día de hoy, que le hicimos Super Mario Bros. original. Que, de hecho, deberíamos de hacerlo así, ¿eh? Hoy debería de acabar Mario Bros. ¡Mira! Tiró doble vez. Cuidado, cuidado. Ok, vamos a tener que ajustar... ¡Sí! Ajustar, claro, Tony Gamer. Ajustar movimientos pro, no pro. Y era lo último. Era la última, ¿eh? Bueno, no hay problema. Ahí está. Restauramos vida, restauramos vida. Bueno, es que restauramos vida. Sí, pues bueno, gente. Estuvimos hablando lo de los checkpoints. De los save state y creo que vamos a ocupar save state cuando ya, de plano, estemos muy atorados o necesitamos avanzar ya. Como podría ser en este momento. Podría ser aquí y ahora, pero ni... Yo soy Kik, no soy 912, pero... ¡Uy! ¡Uy! ¡Que no te la sabías! ¡Ah! ¡Que no te la sabías, Tony Gamer! ¡Tú! ¡Ni tú sabes qué hiciste, güey! ¡Mos realistas, no! ¡Ni yo sé qué pasó ahí! ¡Uy! ¡Venga, Kik! ¡Venga, Kik! ¡Aprovecha el bug! ¡Aprovecha el bug! ¡Otro! ¡Otros James! Sí, aquí van a aparecer mucho, ¿eh? Así que ten cuidado. En el mundo 7 y en el mundo 8 van a aparecer mucho, créeme. No, Kik, te la jugaste, güey. Te la jugaste. No, pero mira, este tuvo de su buena recompensa. Además, podríamos intentar el truco de las one-up, ¿eh? Yo no me lo sé, así que si tú te lo sabes, dale. Bueno, olvídalo. Ya, me ponía. Sí, me ponía. Sí, me ponía también, Gamer. Pasado el nivel. Muy bueno. Ya comenzamos con nuestra travesía. Ahora sí, venga, ya. Ya empezamos ahora sí a moldear lo que podría pasar en el... ¡Oh, no! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dos de agua y no traes objetos! ¡Buena suerte, Tony Gamer! ¡Buena suerte! ¡Ay, no! ¡Buena suerte, Tony Gamer! Gracias. Espero que lo digas con toda sinceridad. Y claro, claro, lo digo con mucha sinceridad, niño. ¡Ay! ¿Cómo pasaste ahí? ¡No, no, 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 no! El kick ahorita en este momento, espero que te lo pases, el kick por dentro, espero que mueras. No, la neta, sí espero que te lo pases, porque si no, ¿quién se lo tiene que pasar? ¿Soy yo? Uy, pásatelo, Tony, me harías un gran favor. ¿Pero por qué? No, a ver, vente para acá, vente para acá, blooper, ven, ven, ven. ¡No se hace blooper, míralo, míralo! Ya Jesús, este güey cree que va a pasar mil. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Estayeron mis oídos! ¡Ay, no, no, no! 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 ¡Tigger, 1990! Volvimos con las frases célebres, qué buena. Ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuetes. Qué buena, qué buena. Me gustan los cuetes. ¡Venga! Ah, le gustan los cuetes. Me gustan los cuetes, sí. Aunque, fíjate que ya tengo como tres años que no, no, no hago uso de ellos, fíjate. Por dos razones, por... ¡Qué pinche copa! Dicen que los cuetes alteran a los pobrecitos perros y que, pues ya no me entretienen tanto, la verdad. A mí, o sea, a mí cuando era chico me encantaban los cuetes. Era de prender cuetes con mis primos, pero desde que tuve a mi perro y sé los... El dolor, bueno, no el dolor, el martirio, que para ellos son los cuetes, me dejaron de... Sí, a mí. Ya vamos a contar historias fuera del contexto del juego. Hace tres, cuatro años, con mis vecinos, tengo unos vecinos que se les incendió la casa con tan cuetes. ¿Neta? Entonces... Sí. ¡No! Digamos que los vecinos estos eran pepenadores. Es un cuete, una chispa de cuete, cayó en toda la basura que tenían ahí recolectada y se incendió todo. Y ya sabrán, ¿no? ¡Ay! ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo pasa esto? Lo mismo estaba yo. Igual estaba yo. ¡Ay! 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 Kik, es el final, es el final, es el final, es el final, es el final. This is the end. Raise me up. A huevo, señores, a huevo. Mira, lo estamos pasando bien, Kik. Vamos cinco minutos y llevamos en el último nivel del siete. Tres minas. Se puede, se puede, se puede. Ya sabía que era de este tipo de plataforma. Ya sabía. Ok, ahora con cuidado. Creo que es por el medio. Ay, no sé. Bueno, por arriba ya. Por arriba. No, es por abajo. Es por abajo. Ok, es por abajo. Ah, ok, ya comprendí, ya comprendí. Abajo, en medio y arriba, ¿no? Arriba. Sí. Ahí sí. Ay, ¿cómo no te caiste? Eh, hay una especie de aprovechamiento de la velocidad. Ok, aquí también hay que checar. Arriba, en medio. En medio. ¿Y abajo? Arriba, en medio, arriba. Ahí está. Ahí fue. Ok. Somos unos geniecitos, eh. Somos unos geniecitos. La Netflix. Pero falta que moramos. La Netflix. Oye, te puede. No, ¿por qué? ¡Me quedé paralizado, güey! ¡Te lo, no! ¡Me quedé paralizado del miedo, güey! Sí, lo vi, lo vi. Fue como de, bueno, ¿y Tania qué hora se va a mover? Ok, ¿qué piensa Tony Gamer? Tony Gamer. Es abajo y luego arriba. Ahí está. Ahí está. Bien. Venga, aquí. Casi me quemo con la bola. Sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes. ¡Mamáme! ¡Seseta! Me hubiera pasado por en medio. ¡Ay, qué asco! Venga, es la última, así que voy a guardar. Venga. ¿Por qué? ¿Por qué no solo guardas en un slot, Tony? Porque... ¡Shh! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí fue, Anthony. Con cuidado, con cuidado. Espérate a la flamita, espérate a la flamita. Flamita, flamita, flamita. Ok, ¿no va a lanzar a flamita? ¿No? ¿No? ¿No va a lanzar a flamita? Ok. A ella le gustó el martillo. ¡Pucha, loco! Es en serio, yo estaba... ¡No me pasaba! Estaba contando con que se iba... Con que iba a saltar, güey. Por eso no salté. Ah, ya pasabas, Tony. Ya la pasabas. Ya la pasabas. Ya cagué. ¡Ah! Te dije hace unos cuantos episodios. Soy un pro crack, un pro player del Mario Maker. Nada más que esto no es Mario Maker. Se parece, pero no es Mario Maker. ¡Es ahora Kik, era correr! Ahí está. ¡Uy! 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 Nada, Tony Gamer. ¡De nada! ¡Uy, uy! Admite que estuviste así, así, de cerquita, güey. Ok. ¡Hola, bestia! Ok. Adiós, Toads, raros, mecánicos. Que vaya bien, compañeros. Ok. Último castillo, Kik. Ahora sí. Se nos acaba el primer Mario. Último castillo. Último mundo, Tony Gamer. ¿Qué estás diciendo? Dije último castillo. ¿Y? Ok. No me lo toman en cuenta, estoy estúpido. Ok. ¡Ay! Pero, ¡justo! O sea, como canasta. ¡No, no, no! ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¡No! Como canasta, güey. Como canasta. Esto ya es fácil, Tony Gamer. Ya es el mundo 8. Estás espirroneado este juego, ¿no? Una vez nomás. Este mundo es obligatorio en el espíritu, ¿no? Entonces, esto ya lo conocemos. O bueno, al menos yo ya lo conozco. Sí, sí. Más de lo que se conozca en los demás mundos. Así que... ¡Coño! ¡Festival de pollas! ¡Coño! Justo eso. Justo eso. Eso es a lo que voy. Aplica restricciones, ¿vale? Aplica restricciones. Todo con medidas. Ahorita el exceso. Este va... A ver. Corre, 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 corre. Uy, 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 uy. Pocerlo, Tony. Llevamos dos días aquí, es neta. Dos días aquí. Es fácil, decían. No te va a pasar nada, decían. ¿Qué tal lo paso, Tony Gamer? ¿Qué tal lo paso? Ahorita lo paso, decían. Y mira, pichón. Y mira, pichón. Uy. Que casi te vuelves a morir de la misma forma, eh. Aguas. Sí. Te doy la maldita razón. A ver. ¿Quieres? Según yo aquí, no te van a dar item. Según yo. Parece. En el hoyito. O sea, en el hoyito. No bueno. Eso fue como cuando en cesta, canasta. Sin tocar el árbol. Así, güey. Limpio. Limpio. Exacto, güey. Que en una de estas tuberías estaba un bonus también. Ahí está. Mira, si me acuerdo, güey. La, 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 la. Pa, 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 pa. Parara, pa, 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 pa. Oh, mira, 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 tucun, 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 tucun. Buena. ¿Pero por qué tucun, tucun, tucun? No sé. Lo primero que se me ocurrió. Lo que me estoy dando cuenta es que no hay checkpoints, eh Si perdemos este es delin... En mundo 8 no hay checkpoint ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! No, 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 no. En este episodio ya vamos a terminar Mario Acá ¿Cómo? ¡Volvió a morir! Cuidado ¡No! Sí, de plano te quieren mucho A ver, de atrás ¡No! ¡Mucho miedo! ¡No, no, no, no! Aguas, cuidado Porque ahí había un precipicio De eso sí me acuerdo Ahí está ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vas muy bien! ¡Vas bien, vas bien! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ahora estos son muy delgaditos Eso Con calma y paciencia ¡El nivel se pasó! ¡Hasta el maldito Cepte! ¡Ya no arpe! Guardamos Ahí está, señores Ahí está ¡Qué asco! ¡Dios mío! ¡La sufrición, güey! ¡Sufrición, güey! ¡Qué asco! Ahí está, güey Los cuetes, buenísima ¡Ocho y un dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Kilotonic game! ¡Uy! ¡Uh, uh, uh, uh! No te dejes engañar, Kik No te dejes engañar ¡No te dejes engañar! ¡Uy! ¡Adi modo! ¡Bien, bien, bien! ¡Vas bien, vas bien! ¡Vas bien! ¡Vamos! ¡Sukik! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Se me olvidó caminar un corto! ¡Pero Kik! ¡A ver! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sí, es cierto! ¡Que ya hay este checkpoint! ¡O sea, safety! ¡Perdad! ¡Pensé que me iba a caer! ¡No! ¡Ah, está, está, está! Vale, dije, ¿qué hice el Tony? ¡Toni sí! ¡Vientas, viientas, viientas! ¡Que lleven champi! ¡Aralalalalalala! ¡Corre, corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡No! ¡No, no! ¡Te mate esa cosa! Yo no me acuerdo de nada ¡Literalmente! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! Bien, Kik, bien, Kik. Ahí hay un salto de fe muy grande que tienes que hacer. ¡Eso es todo! ¡Mierdoles, güey! ¡No puede ser! ¿Qué es esto, güey? ¡Esto es Super Mario Bros! ¡Opa! ¡Güey, güey, 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 güey! ¡Bien, más bien, más bien, más bien! ¡Eso es todo, compadre! ¡Eso es todo, güey! ¡Eso es el maldito, este! ¡Seis! ¡Ahí va! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dos, dos, dos, Kik! ¡Hiciste dos, 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 güey! ¡Ahora sí, vamos! ¡Ay, se está! ¡Ros, güey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga, esto ya es el final, chicos! ¡Es el final! ¡Es el final! ¡Es el final! ¡Es el final! ¡No! Lo peor es que este, el 8-3 y el 8-4, no me acuerdo casi nada, güey. ¡Venga, Kik! ¡Tú tienes el poder, el control! ¡La fuerza! ¡No! ¡No mames! ¡Había pasado de largo, güey! ¡De inmenso me frené! ¡Ya estaba diciendo que se jodió a mí! ¡Es un! ¡Es un! ¡Es un! ¡Es un ritmo acá de inspiración! Bueno. ¡Mamá, cómo! ¡Lo normal era que se subieran, hijos! ¡Que me voy! ¡No te puedo creer! ¡Te mató, güey! ¡Te mató la puta! Junta el martín Que te mata Que te mata wey No me Mi Yamoto Bien, muy bien Muy bien Creo que te falta ese y uno más Y otro Hammer Blues Ahí está, ahí está, ahí está Lo hiciste, lo hiciste Ya, ya, ya Ve con calma, ve con toda la calma del mundo Tranquilo Y ya está Venga, venga No me grites No, no me grites Acá alguien Pobre pinches Esta, esta, esta No me entiendes Llegamos al último nivel Último, último Ahora sí, señores Se termina esto Se termina A ver si me acuerdo Cómo estaba el pedo A ver si me acuerdo Cómo estaba Un laberinto, ¿no? Sí, aquí hay un laberinto Ah, había que entrar a una tubería, ¿no? Sí, y el pedo es que no me acuerdo cuál era Creo que era esta Sí, es esta Esa, es esta Este juego es nuestro Bueno, ya sabes en qué tubería es, ¿verdad? Oh, cabrón Creo que no era esa O si era esa No, no era esa No, es más adelante Es... Está cerca de esa tubería Es en esa tubería En esa que hay Esa, esa, esa Esa Me acuerdo que era una flotando Sí La que sigue es una flotando Y me acuerdo que después de la que está flotando Es una sala en donde hay chip chips Así que ten cuidado Esa es la que sigue ¿Recuerdas si había objeto? Sí, había un... Ahí está No, pero o sea, un champiñón Ah, no, objeto no No tenemos champiñón Lo siento Ok, no era la del chip chip aquí Ahí están los chip chips Ahí está, ya sabía Aquí había que entrar a otra, ¿no? Que no era la última ya Ahí está, esa, esa ¿Esa? Cuidado, güey, cuidado Ya caerá bajo el agua ¿No? Ok Oh, te regresó al inicio, güey No era esa Ah, mames Qué troll el nivel, eh Cuidado, cuidado, cuidado Ok Lo bueno es que ya sabemos qué tubería son Ya, ya, ya Más o menos ahí vamos viendo el camino Entonces, cuidado 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 ¡No, no, no, no! ¡No! Me atrapó Me enredaron Me engafuzaron Me no sé qué Venga, venga, venga Ya es lo último Ya Pero, ¿por qué no saltó? Tal Pero tú, si quieres Sigue jugando a tú, si quieres ¿Seguro? Su muerte me dio lastima Lastima Oh, güey Fue como de este, güey Pobrecito No, güey Es que No, no saltó El pichimario El pichimario, güey Es que El pichimario, güey Cada rato viendo toda la cinemática Ahí está Casi te volvías a caer Ah, si te volvías a caer Yo decía No, ya, ya Dame el control Ya Y no vas Bueno, pues está en el control Ya, güey Ahí está el control Lo queríamos Pues ahí está Lo que diga el señor Cuidado con los Koopa Bien Bien por dos Y bien por tres Bien, 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 bien Ahora cuidado con los chips Ahí está Es esa Venga, Kik Tú puedes, tú puedes, tú puedes Que no te intimiden los bloopers Que no te intimiden Que no te intimiden ¡Ey! ¡Como me está encierrando! Te intimiden Terrible, Orem Te intimiden No lo sé, Tony Ya estoy dudando Si el castillo va a ser punado Nosotros estamos siendo punados No, el castillo va a ser punado Hazme caso, güey Está bien El castillo va a ser punado Porque Tony Gamer me dijo Porque me lo... Lo siento, me lo tomé muy literal Como grifas Uno arriba, media vuelta Y dos atrás ¡Susususus! Este güey Baja, baja, baja Empieza a bajar, empieza a bajar Empieza a bajar, bien ¿Qué? ¡Uy! Bien, 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 bien Ok, si mal no recuerdo Esto ya es lo último Sí, es lo último Así que no vayas ¡Ay, no! ¡No! Este güey ¡No! Era que necesario eso De haber sabido Hacia ahí Save State, güey No, güey Pero puedes rebobinar, güey Puedes rebobinar Uy, estamos en la recta final De serio O sea, bueno De juego De Let's Play Entonces, venga De primer tercio, güey ¡Vámonos! ¿Cupita? ¿No quiere una cupita? ¿Una cupita de vino, tal vez? Ya me cayó Uy, hablas muy simple Tony Gamer Perdón Con permiso Así de simple Con permiso Ustedes dos Con permiso Ustedes dos Corre, corre, corre Bueno, nada, nada, nada Tony, nada, nada No, no, no Bien, bien, bien Entra, entra, entra Checkpoint, checkpoint, checkpoint Guardar Sí, 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 sí Así No, espérate No, no, no Así Ya Perdón Los nervios El nervio Ok, a ver Ponme un pinche Hummer ¿Qué? ¿Qué? No, no, mames Venga, güey Lo pasamos y hacemos un maldito celtic Esto ya me está dando aso Ahí está Ahí está Celtic Dale, 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 Kik Dale, Kik, dale, Kik Ya está cerca, está cerca, está cerca Vale Dale, Kik Está cerca Agárratelo, agárratelo A la bestia, güey A la bestia, güey Cómo le ganas a eso Muy bien, SonicGamer Se me salió el corazón ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ahí está, señores! ¡Bravo, bravo, Tony! ¡Gracias, Mario! ¡El rey está seguro! ¡Ahora intenta una pregunta más difícil! ¡No! Pues bueno, chicos y chicas de YouTube, después de estas muertes tan machas, después de esta forma tan hombre de pasarnos esto, así es entonces como finalizamos, gente. Nuestro primer Super Mario. Exactamente, la primera parte. Nos faltan otras dos, pero eso será para después. Próximo episodio de Super Mario Bros. All-Star. ¿Vamos a ser, Tony Gamer? Esta vez le toca a Super Mario 2. Gente, el próximo episodio procederemos a comenzar Super Mario 2. Bueno, gente, muchas gracias por ver. Nos veremos a la otra con más. Cuídense mucho, chicos. Que yo los quiero. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!